Hola querida familia en la fe Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús Mientras regreso a casa vamos a conversar un poco Desde Creciendo en la Fe Queremos que seamos una familia justamente de fe Porque si bien la fe es tan importante Es duro preservarla, es duro conseguirla Especialmente cuando las cosas no salen como queremos Especialmente cuando sentimos que el mundo se pone en nuestra contra Es duro, es difícil Hoy vamos a hablar Frente al espejo Quien soy realmente yo Como es mi vida Como soy yo realmente Debo recordarles que antes de que hagamos esto Tengamos muy presente Que el ser humano tiene un gran enemigo Que es Lucifer Y los ángeles caídos que son los demonios Su propósito es Hostigarnos y perseguirnos Hasta ponernos en desgracia con Dios Nos lleva a violar la ley de Dios Y lo vamos a entender como Escuchen bien El diablo Hace en nosotros Lo peor Que cualquier amigo puede hacer Lo que se pueda llamar amigo Pero que al final resultan En enemigos Perversos que teníamos a nuestro lado Y que no supimos nunca Hasta que Ocurrió la desgracia Ahora fíjense algo Pongamos atención Las cosas de Dios Necesitan de atención Pero nunca tenemos tiempo Y saber que Que nunca es demasiado tiempo para Dios Es como que usted Ame a una persona O tenga un gran amigo Una gran amistad Que usted quiera y aprecie Y se canse Y se fastidie de estar con ellos O no quiera estar más Entonces El diablo procura Que nosotros No nos demos cuenta De nuestras debilidades Obviamente Si no nos damos cuenta Vamos a vivir en esa gran mentira Que ocurre en la gran mayoría De la sociedad De las personas Y generalmente Las personas Nos ofendemos Nos disgustamos Porque Estamos convencidos De que somos tan buenos Y que agradamos tanto a Dios Que yo no tengo por qué Escuchar eso El diablo hace Que nosotros No le permitamos a nadie Escuchar Lo que pudiera ir en contra Del objetivo del diablo Que es ponernos En contra de Dios ¿Y saben por qué? Porque el diablo Fue expulsado Del cielo El diablo Era un ángel Que estaba en la gloria De Dios Y vamos Antes de seguir hablando Del innombrable A clamar El Espíritu Santo Que nos defiende Nos proteja A nuestro ángel Guardián A San Miguel Arcángel Que en el nombre De Jesús Y para gloria De Dios Y bien nuestro Vengan en nuestra defensa A protegernos A cuidarnos A alertarnos Y a librarnos De las garras Del diablo Y de sus demonios Y de todos los hombres Y mujeres malvados Que legiones De demonios Les seducen Para hacer el mal Llevándolos Por caminos De envidia De odio De resentimiento De venganza Esa sed de maldad Que va en el corazón Y que no nos damos cuenta Y es justamente Lo que quiero Que cada uno De nosotros Meditemos No para que nos vamos A dar un tiro O nos vamos a cortar La cabeza Porque podemos ser pecadores Todos somos pecadores El objetivo Es que podamos Tomar conciencia Vamos a A mirar un poco Y vamos a pensar En las cosas malas Fíjese cuando Una persona Está en el trabajo Ah esta es mi amiga Este es mi amigo Hasta que Le dan el ascenso A la otra persona Y no se lo dan A quien lo merece Entonces ahí nace La ponzoña diabólica El veneno satánico De la envidia Y comienzan a hablar Con los compañeros De trabajo Y a murmurar Y sentir rabia Y a enfermar el alma Y el corazón Condenándola A las tinieblas Entonces Esa persona Que comienza A sentir envidia También puede Comenzar a sentir Deseos de venganza Pero puede ser Muchos casos Cada uno Diferente Comentenlos A veces no queremos Ni comentar Las cosas Que nos condenan El alma Porque no creemos En esa vida nueva Puede ocurrir Por ejemplo Que ese jefe O esa jefa Le da el ascenso A la persona Que en realidad No le correspondía Porque pudo haber Habido alguien Con realmente Méritos Para ese ascenso Para ese incremento De salario Pero El diablo Sembrando veneno Sembrando venenos En todas sus formas Y dimensiones Puede que algún sentimiento De interés personal Sexual O de infidelidad Adulterio Obligue A aquel jefe O aquella jefa A darle Ese aumento O esa posición Ese ascenso A esa persona Que le interesa Porque le da Lo que le satisface El placer Y ahora piensen Esta persona Puede estar causando Adulterio O estar viviendo Adulterio O estar cayendo En adulterio Porque probablemente Esa jefa O ese jefe Tenga marido O tenga esposa Entonces miren Como el diablo Funciona Todos tienen Que quedar Envuelto En ese excremento Porque la idea Es que todos Por una O por otra Desobedezcamos A Dios Porque nosotros No creemos Entonces ¿Cuántas veces Hemos sentido En el trabajo Rabia Por envidia Porque se lo dieron A aquel Y era mío? Porque ¿Qué se cree este? Claro Porque esa es la amante No, porque ese es el marido El marido amante No el marido legal Y ahí se va Y ahí se va envenenando El mundo Y eso es un ejemplo Eso es como dice el dicho Una aguja En un pajal Entonces ese hombre Mamá Es decir, no, pero yo no No, pero yo no Ay, este sí Habla estupideces Este se cree santo Es lo que te dicen No Aquí en la tierra No hay santos Aunque estamos llamados A vivir en santidad Si el primer Mandamiento de Dios Es amar a Dios Por encima De todas las cosas ¿Cuántos de nosotros Verdaderamente Le amamos De esa manera? A veces nos da vergüenza A veces no La mayoría De las veces Nos da vergüenza Persinarnos Y bendecir la comida En un restaurante Porque ¿Qué va a decir la gente? Y peor Si estamos en una reunión De trabajo ¿Usted se ha puesto a imaginar O ha pensado Que una persona Que usted quiere Un marido Un hijo Un tío Un hermano Un buen amigo Una vecina Se avergüence De usted En algún momento Y se haga La que no lo vio O se haga El que no lo vio Y la ignore O lo ignore Usted enseguida Se ofende Papá Dios dijo Jesús Lo iba a llamar Papá Dios Aunque está el padre Y está el hijo Pero para nosotros Son padres Porque nos hicieron Jesús dijo Que aquel Que se avergüence De nuestro Señor Aquí en medio De los hombres Él se avergonzará De nosotros Delante de nuestro padre Y eso va a ser Obviamente Después de la muerte Porque mientras Estamos vivos Y tenemos salud Y tenemos dinero Y tenemos amor Somos felices Y nos sentimos superiores Al resto Porque yo si soy feliz Porque yo si conseguí El hombre Que todas querían Y lo tengo yo Mira la casa En que vivo Yo no tengo que trabajar A mi me da todo Mi marido Y tengo tremendo carro Y tremenda mansión De casa Hasta que una tercera Se involucra Quizás más joven El diablo seduce Al marido Ah no Pero él es el macho Él puede tener Tres y cuatro Y cinco Y así lo vemos Porque no creemos Verdaderamente En Dios Porque pensamos Que no vamos a morir Y la muerte Nos puede sorprender En cualquier momento Que Dios nos protege Y nos bendiga Y nos conceda Una muerte santa Y que después De esta vida Nos perdone La miseria Que no pudimos superar Entonces Dense cuenta Como en el diario Vivir Nos estamos manchando De ese excremento Satánico Que nos aparta Del camino de Dios Ay que este Si es aburrido Que este Como me decía Una persona Que escribía Un comentario Que lo tuve que eliminar Por inmoral Por maleducado Que se encargue Dios Yo comparto Con ustedes Y yo les respeto Y exijo respeto No porque sea yo Porque son cosas De Dios Y yo le escribía En un Mensaje de esos Que YouTube Nos permite Que si todo Lo que estaba ocurriendo Como lo narra Nuestro Querido Evangelista Lucas Las señales Antes del fin Guerras Terremotos Tsunamis Pandemia Hambre Enfrentamiento De una nación Con la otra Enfrentamiento De los padres Con los hijos Y miren Y miren Y miren como vivimos Y que se entienda Y que se entienda Que misericordia Es dar A quien no se merece Y somos muy rápido Para caer en la desgracia Porque tenemos Un enemigo Constante Día Y noche Ese demonio No descansar Porque como él está Atormentado Su objetivo es Enfrentarse Con Dios Yo siempre digo Que falta un libro ¿Por qué Dios permite Que teniendo Todo el poder Que teniendo Toda la autoridad Porque el diablo Lo conoce Le teme Y lo obedece Ahora ¿Por qué Dios Teniendo Todo el poder Permite que el diablo Nos seduzca Nos haga caer Y encima Dios no castigue Ah Que somos Pecadores Pero pues claro Si el diablo Nos seduce Déjele a usted Un pedazo De carne asada A un perro En la cocina Por muy educado Que lo tenga Y déjelo Ahí tres días O déjelo Un par de horas Son muchas Las probabilidades Que caiga Igual somos nosotros ¿Cuántos de nosotros Amamos a Dios Por encima De todas las cosas? ¿Cuántos? Díganmelo ustedes ¿Cuántos de nosotros Los hemos? Nos avergonzamos Y los sacrificios Que implica Agradar a Dios Eso es para idiotas Son tantas cosas Que nos faltarían Días enteros Para poder analizarla Y vuelvo para atrás Aquel joven Cuando yo preguntaba Que si eso no le parecía Que fuesen señales Del final de los tiempos Me dijo Eres un inepto Dios No dijo El día Ni la hora Yo en algún momento Pregunté Que llegó la hora Entonces somos Tan groseros Somos tan Inmorales Somos tan Poco educados Y a ver En que casa Creció A ver Quien lo educó Y quien le enseñó Modales Tal vez es víctima De estos matrimonios De hoy Que se divorcian Y poco les importan Los hijos Y se los sacan De la barriga Para no parirlos Miren donde está La inmoralidad Del ser humano Y decimos Ese es mi cuerpo Y yo hago lo que quiero Y defiendo los derechos Estamos viviendo Un mundo Patas Arriba Entonces esta persona No tiene Ni clase Ni educación Ni modales Ni amor Ni respeto Ni cortesía Un perverso Demonio Y ni siquiera Se da cuenta Convencido De su manera De responder Y no conoce Lo ignorante Que es Porque ignorancia Es desconocimiento De algo En este caso De la verdad Y así respondemos Y son millones De casos Y millones De situaciones Mírese en el espejo ¿Usted alguna vez Ha sentido rabia Porque a alguien Le va mejor que a usted? Eso es envidia ¿Usted ha sentido Rabia Porque su hermana Tiene un marido Con más plata Y sus hijos Han crecido Con más comodidad Y con autos Y han ido A las mejores universidades? Eso es envidia ¿Usted ha sentido rabia Porque su hermana Se consiguió Un mejor hombre Que el suyo? Fíjense Nuestros hijos ¿Quién ¿Quién está educando Los niños? En la gran mayoría Una madre Un padre Una abuela O cuando los padres Mueren algún familiar O Los mandan a los institutos Del gobierno Que se encargan De los huérfanos Vaya usted A ver La suerte De ellos Y la suerte De aquellos Que son de padres Divorciados Y la suerte De aquellos Que tienen padres Adictos Y la suerte De aquellos Que tienen padres Que se odian Y que se golpean Ustedes creen Que las personas Nacemos ya sabiendo Y con un cronograma De actividades Traemos ciertas conductas Y traemos Cierta naturaleza De como seremos Pero por ejemplo Un niño Que creció En un hogar Donde su mamá Y su papá Eran alcohólicos Eran adictos Eran ladrones O hablaban mal De Raimundo Y de todo el mundo Que puede aprender Ese niño Si los niños Aprenden del hogar Cuando usted es adulto Usted dice Ay mi mamá Me dijo esto Mi mamá Me decía esto No porque a mí Me enseñaron así Y cada mamá Y cada papá Se siente Con la absoluta Autoridad Y convencido Que lo hace De la mejor manera Y si usted Le va a decir Una palabra De aliento De Oye Mira Pare tus hijos Primero En mi vida No te metas Y no me hables más Miren el amor Que tenemos En nuestro corazón Y Dios es amor Entonces usted Podrá ver Que tan carabélica Que tan macabra Que tan perversa Esta nuestra carne Y nuestra alma Se consume Por la soberbia Y la maldad Del ser humano Mire si usted Al espejo Usted se siente Superior Porque su marido Le da lujo Y comodidades Y vive En tremenda Casa Usted cree Que el día Que le dé Un cáncer Va a sentir El mismo lujo Y la misma Alegría Y la misma Prepotencia O el día O el día Que se le murió El hijo Y no le puso Cuidado Ni lo atendió El día Que a usted Le amputaron La pierna Se levanta Se levantan Se levantan Las grandezas Hasta ahí Dura La arrogancia Y la soberbia Hasta ahí Dura La altiveza Y el yo soy superior Aunque no lo digas Te sientes Y entonces Ocultamos Nuestros errores Yo no Porque usted Se cree Perfecto Solamente Perfecto Es uno Y cuando La perfección Llega a la tierra Viene con Cristo Y ya el conocimiento No tendrá valor Porque ya de ahí En adelante Estaremos sujetos Al juicio De Dios Así como Cuando usted Se muere Porque el arrepentimiento Y el agradar a Dios Es hasta Que tenemos Vida Asistemos En una silla De rueda En una cama Postrados Cuando usted Deja de hacer Un favor Cuando usted Le dice Hay hijos Vaya y dígale Al señor Juan Que su mamá No está Es que me vino A cobrar Y no tengo el pago Dígale que su mamá No está Lo está enseñando A mentir Y lo enseñó Usted en su casa Mamá Y usted papá Ustedes han visto Como la juventud Y no lo aceptan Porque estamos En el siglo XXI Y es que este es Un anticuado Y se cree Santo Tomás No Porque a usted En el corazón Le duele Ver a su hija Saliendo con uno Con dos Con tres Con cuatro Con siete Y después terminó Con diez muchachos Y quince maridos Y usted Ante la gente Dice que está Orjullosa De sus hijos Pero ¿Quién cría Al varón Y a la hembra? ¿Por qué está El mundo como está? ¿Usted se ha preocupado Alguna vez Y ha protestado Ante las autoridades Los senadores Los diputados De la música De hoy día Es una incitación Es una incitación A la carne Cochina Morbosa Vulgar Ah, pero a una señorita Le dicen algo feo En la calle Y se ofende Pero en todas las radios Mami, ven que aquí Tengo la pieza Yo se la pongo Y ella se alborota Súbete arriba Mami Meneate Eso no es lo que ustedes Escuchan en las canciones De hoy ¿Qué puede esperar Que su hija Y su hijo Hagan? ¿Y quién se preocupa De protestar? Las universidades Se preocupan En protestar Las comunidades De padres Y representantes Se preocupan Los colegios Y asociaciones De profesores Se preocupan Ni siquiera Los políticos Los políticos Quieren Que se aborte Porque quieren Saciar Sus ansias De poder Y ganar votos Los políticos Roban Y entonces El pueblo Se pone bravo Y vota Por aquel Para castigarlo Y votó Por el peor Entonces Peor que el ladrón Porque era un dictador Y entonces Está el hijo Bueno Pero no es como Usted lo quiere Entonces Lo desprecia Y no le reconoce Sus méritos Quizás no sea El gran varón Y usted va a la iglesia Y critica Y chismea Usted ha mentido Usted le ha sido infiel A su pareja A su amor Y hoy celebran Hasta los divorcios Orgullosas Y orgullosos Y deja Ese imbécil Hay muchos hombres Mija Aprovecha Colores y tamaños Díganme Si estoy calumniando Y si seguimos así Un Sodoma Y Gomorra Viviremos En pocos días ¿Y saben Cómo terminó Sodoma Y Gomorra? ¿Por qué En la internet Pregúntenle Al cura? Usted está Comulgando Y va a la Eucaristía Al menos Una vez a la semana Que no le importe El pecado del cura O del religioso Son carnes Son pecadores Que le importe Su fe en Cristo Su deseo de agradarlo Su clamor De ser perdonado Y ser transformado Está en cada uno De nosotros Y tenemos para hablar Y no parar Pero ya tenemos que descansar Por esta noche Síganos Suscríbanse Suscríbanse en el canal Hay muchos videos Como este Escúchenlo No nos creamos sabios Porque la desgracia Nos ataca Y si tenemos a Dios Distante Pues más duro Serán nuestros pies Y las caídas Y más fuertes Los dolores Que Dios nos bendiga Que Dios nos conforte Compártanlo Suscríbete Ahora mismo Apoya Somos un grupo Humilde Con humildad Estamos invitando A que seamos transformados Yo el primero de la fila Pero si no reconoces Tu miseria Vas a vivir En el excremento Que Satanás Nos arroja A diario Con el propósito De condenarnos Bendiciones Compártelo Suscríbete Una vez más Y acércate a Dios Porque no sabemos El día Ni la hora Pero puede ser mañana Y estás preparada Y estás preparado Para ese momento De la muerte Y encontrarte Cara a cara Con Jesucristo Piénsalo Piénsalo no una Todos los días Y cuando guardes Rabia Y rencor Y resentimiento Preocúpate Llevas al diablo Atrás Si estás siendo infiel Tienes una legión De demonios Atrás Que Dios Padre Nos proteja Y nos bendiga Que Jesús Nos acerque al Señor Y regue por nosotros Nos alcanza el perdón Que el Espíritu Santo Nos guía Y ilumine nuestro camino Señor bendícenos Y Señor Ayúdanos A ser transformados En el nombre de Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén Hasta una nueva entrega Mi querida familia Compártelo Compártelo Porque la muerte sorprende Y no sabemos Tampoco el día Ni la hora Así que El tiempo Que nos queda es Mientras Estamos vivos Bendiciones